Aplausos 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 Bueno, quería dedicarnos a banda que estamos con ese maravilloso autor que yo grabé un disco completo de su obra que se llama Chango y el doctor es Chango Rodríguez ¿saben qué? Luna cautiva es una samba que Chango le escribió en esos años de haber estado bueno, fue una riña que tuvo en un lugar que terminó en la cárcel en los años allí escribe esa samba Luna cautiva dedicada a su mujer, a la gringa a quien conocí y encontré anuncias en la cárcel también la gringa por eso la samba dice acércate a las rejas, son la dueña de mi alma son mi luna cautiva que me besa y dice la gringa lo visitaba todos los días le llevaba una vialdita o sea, todo lo que uno se imagina de la escena del balcón que salga del balcón perdón si les da una ilusión pero tenía que decir la verdad bueno, sí a veces la música las canciones vienen de historias así duras de historias tristes como pasó con Niña Luna pero bueno, las canciones suelen ser compañeras suelen ser suelen tenderte una mano cuando a uno más le hace falta esta samba que voy a cantar ahora la voy a dedicar a las madres presentes a las madres que ya no están presentes pero que estarán por siempre hasta el último momento de la vida se llama de mi madre también de Chango ¿qué es así? Volveré 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 Espera la noche vestida de azul Volveré Y hasta el arroyito que baja del cerro trae las recuerdos de mi juventud y hasta el arroyito y hasta el arroyito que baja del cerro trae las recuerdos de mi juventud Volveré 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 ¿Dónde está mi madre esperándome De nuevo en sus brazos volver a ser niño vivir como sol se vive una vez De nuevo en sus brazos volver a ser niño vivir como sol se vive una vez de nuevo en sus brazos volver a ser niño y de nuevo en sus brazos que aroman el patio del viejo jardín un beso de luna me espera en los valles mi rancho, mi valle todo mi sentido un beso de luna me espera en los valles mi rancho, mi valle todo mi sentido todo mi sentido todo mi sentido por ese camino por ese camino que ayer me alejó al rumbo del ave que vuelve a su nido buscando un alivio para su dolor para su dolor al rumbo del ave la voz la voz de un cariño que lejos se siente y llaman ausente de su corazón chulo 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 que la voz me espera en los valles mi rancho, mi valle todo mi sentido y me espera en los valles un beso de luna me espera en los valles mi rancho, mi valle todo mi sentido